La investigación se abrió tras una denuncia presentada por César Montúfar y el concejal Fernando Morales en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, exgerentes de empresas municipales y de las compañías privadas de Inmosoluciones y Geinco por posible delincuencia organizada. Yunda está convocado para rendir versión en este caso el próximo 7 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana en la Fiscalía Provincial de Chimborazo. Montúfar explica por qué el caso se trasladó a Riobamba. Una de las partes denunciadas realice la maniobra de poner como abogado al cuñado del fiscal de Pichincha en donde cayó, fue asignado el caso, lo cual obligó al fiscal de Pichincha a excusarse. Según los denunciantes, empresarios amigos de Jorge Yunda se beneficiaron de dineros públicos a través de contratos de obra municipal obtenidos mediante triangulaciones. Además del alcalde, la Fiscalía también convoca el 7 de septiembre a Rommel Rosales, exgerente de la Empresa Municipal de Obras Públicas, Rommel Tapia, exgerente financiero de la misma empresa. El 11 de septiembre deberán acudir Carlos Duriarte, exgerente de la Empresa Municipal de Agua Potable, Freddy Merizalde, gerente de Inmosolución, Gustavo Espinel, gerente de Geinco, y Guido Andrade, exgerente de la Empresa Municipal de Agua Potable. Tenemos planteados un pliego de preguntas, este fue un esquema de contratación con muchas irregularidades, muy oscuro, poco transparente, y solo por decirle algo, el alcalde Yunda en el mes de octubre dio inicio a las obras de repavimentación de Quito, antes de que el contrato estuviera firmado. El alcalde de Quito ha expresado que acudirá a los llamados de la justicia y colaborará con todas las investigaciones que al momento se llevan por posible corrupción en varios casos que empañan a la actual gestión municipal.